¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos, en nuestro... El invierno es un aniversario, ¿no? Totalmente. Siempre estamos en aniversario en invierno porque nosotros cumplimos los años en invierno y nos vamos a encontrar con los mismos recuerdos. Programación especial, como siempre, en la pantalla de Canal 2. Ahí nos siguen, siempre por Super Canal y en las redes sociales a través de nuestro Facebook. ¡Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy! A ver que se encuentran bien. Estamos en uno de los lugares hermosos que tenemos alrededor. Con mucho ambiente natural y sonido natural. Rumor de las aguas, del lado Lácar, montañas, un poquito de cielo, un poco de nubes. Deseamos que estén muy bien, que se encuentren con nosotros, con una linda programación para disfrutar, como siempre, de todo lo que pasa en la ciudad y a sus alrededores. Así que vamos a prepararnos para todo. ¡Allá vamos! ¡Adiós! 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 Muchísimas gracias por venir acá, por tomarse el tiempo de llegar al Guaymar, ¿no? Un lugar emblemático de aquí, de San Martín de los Andes. El día nos acompaña. Les comento un poco cómo fue que surgió la idea de la marca Destino, ¿no? No es algo que haya sido capechoso o antojadizo, sino que fue todo un proceso que comenzó allá por el año 2018. Ahí empezamos con los Focus Group para trabajar la conformación de la nueva imagen Destino. La idea de hacerlo así fue una cuestión participativa. Habíamos visto, veníamos viendo, uno también desde el sector privado venía viendo que cada cuatro años cambiaba la gestión, cambiaba la imagen del destino turístico, lo que para una marca es difícil posicionarse en la mente del consumidor si todo el tiempo le estás cambiando la imagen. Entonces era esencial ponerse a trabajar de manera participativa para lograr un nuevo logo, una nueva imagen del destino. Así se fue dando diferentes reuniones, no solamente con diferentes representantes de la comunidad, sino que hemos tenido la colaboración y el apoyo total de la Universidad de Comahue, mediante la Facultad de Turismo, el grupo y marca. Con ello fuimos desarrollando el Focus Group de los representantes de la ciudad, de toda la localidad. Después también con los profesionales de diseño se armó en base a la información recolectada el brief o el brochure con los requisitos, los lineamientos de la marca, todo lo que tiene que ver el color, las palabras, las texturas, todo lo que iba diciendo la gente. Y una tercer pata fue el estudio de imagen y las encuestas de satisfacción al turista que hacemos todos los años desde el Observatorio Turístico de la Secretaría de Turismo, que nos arrojaba todo el tiempo, nos sigue arrojando una información súper valiosa y de las personas que nos visitan. ¿Me alcanzas el arroz que nos llegó? ¿Por qué mejor no hacen fideos que están en oferta? Y aparte al chiquito le gustan más. No, 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 no. Para la parrilla te va a resultar mejor este corte. Ponelo primero del lado del hueso. Te va a quedar una manteca. Con provecho. ¿Me explican cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, te descargas la app y te registrás. Antes de comprarla abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Ah, ¿y no necesito hacer nada más? Lo que necesitas es cambiar el celu. Vení que buscamos uno en la Anónima Online. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa y siempre te da resultado. Supermercado de la Anónima. Desde 1908, comprometidos con vos y con cada comunidad. Cada día elaboramos para usted delicias de la Patagonia. Con los mejores productos y el mayor esmero. Facturas, bizcochitos saborizados, pastelitos y la más sabrosa repostería. Haga sus pedidos al 414-424 y visítenos en Mariano Moreno 881. Delicias de la Patagonia. Alcanzá tu auto, casa, moto o lo que quieras. Con alcance. Planes de ahorro a tu medida. Felicitamos a los adjudicados del último mes. Julio Saldari de Montegüey, Córdoba. Adjudicó en la cuota 3 un monto de dinero en efectivo por más de un millón de pesos. Y no paga más. María Silvina Vega de Junín de los Andes, Neuquén. Adjudicó un Renault Kwid en la cuota 3. Y es su segunda adjudicación con alcance. Mariela González de Villa María, Córdoba. Se llevó 600 mil pesos en la cuota 4. Marcelo Luna de la banda Santiago del Estero. Adjudicó una Honda 150 Titán en la cuota 15. Y hay muchísimos adjudicados más en cada rincón del país. Alcanzá lo que querés con Alcance. Conoce más en alcanceplanes.com.ar Crux Cervecería tiene nuevos dueños, pero las mismas cervezas de siempre. Crux para disfrutar riquísimas rabas, papas bravas y provenzal. Entraña el plato o en sándwich, bondiola y milanesas. Como siempre, cervezas La Cruz y tragos. En Avenida San Martín 1291. Búscalos en Facebook e Instagram. Crux Cervecería. Disfrutad de sensaciones placenteras a la hora de un sueño reparador. Señor Descanso. Saban así acolchados con diseños creativos y colores increíbles. Manteles encantadores para tu mesa. Toallas y toallones con texturas suaves para el deleite de tu piel. Señor Descanso. En Belgrano 681. Teléfono 2944-626998. TN 1888-72699. 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 TN 1888-72799. ¡Se acabó! ¡No se falta! ¡No se falta! ¡Abre la ciudad! ¡Sueve tu día a mí! ¡Aquí te la desespera! ¡Vuelve a venir! A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. ¡Por las pizzas! ¡Son las más ricas del mundo! A mí me gusta la de cuatro quesos. Las empanadas de ciervo son impresionantes. La atención del gusto y son todo un ocupado, la verdad. Haga su pedido al teléfono 426-005. Los esperamos en Pizza Bar, Villegas 987. Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes. ¿Qué te ha parecido? La verdad que es un placer ver estos cambios, ver que San Martín sigue evolucionando, sigue buscando una entidad que ya tiene marcada, pero para poder demostrar al mundo, demostrar al país que tenemos paisajes, que tenemos lagos, tenemos centros de esquí, tenemos parques nacionales, tenemos tanta flora, tanta fauna para que la gente pueda venir acá y disfrutarlo de cierta manera y con esta imagen, este cambio que se ha hecho, empezar a entrar en este siglo renovados. Claro. ¿Cómo ves la temporada 2021? La verdad que empieza ahora el invierno, esperanzados, ¿no? Que tengamos más gente, que empiece a venir el turista, que empiece a esa manera a reactivarse la economía de San Martín de los Andes, que la gente, el empleado también está ansioso por empezar a recibir visitantes y, bueno, apuntando a esta segunda quincena de julio y a todo lo que es agosto y septiembre, demostrando que San Martín tiene atractivos y que tiene este invierno listo para todos con los protocolos, con el cuidado que hemos desarrollado con tanto tiempo durante un año y medio que lleva esta pandemia y con el cuidado que nos ha enseñado. Eliana Rivera, concejal del Movimiento Popular Neuquino. Bueno, ¿qué te ha parecido esta presentación? Muy cálida, la verdad que, Víctor, hermosa. La verdad que hace tiempo, desde que empezó la pandemia, que no se han podido generar este tipo de eventos relacionados también al turismo, que nos tenía tan acostumbrados, ¿no? A los sanmartinenses. Así que la verdad que tener este encuentro donde todos nos podemos ver la cara, donde podemos acompañar a la Secretaría de Turismo y a la gestión municipal en este lanzamiento de esto tan importante como es la marca Destino San Martín de los Andes. Así que la verdad que muy lindo, muy cálido. Obviamente también muy cuidado. Así que, bueno, muy contentos de que estemos próximos a la apertura de la temporada y que tengamos esta marca que nos identifique en todo el mundo. Cada día elaboramos para usted delicias de la Patagonia, con los mejores productos y el mayor esmero, facturas, bizcochitos saborizados, pastelitos y la más sabrosa repostería. Hagan sus pedidos al 414-424 y visítenos en Mariano Moreno 881. Delicias de la Patagonia. Crux Cervecería tiene nuevos dueños, pero las mismas cervezas de siempre. Las mismas cervezas de siempre. Crux para disfrutar riquísimas rabas, papas bravas y provenzal. Entraña al plato o en sándwich, bondiola y milanesas. Como siempre, cervezas La Cruz y tragos en Avenida San Martín 1291. Búscalos en Facebook e Instagram. Crux Cervecería. ¿Me alcanzas el arroz que nos llegó? ¿Por qué mejor no hacen fideos, que están en oferta? Y aparte al chiquito le gustan más. No, 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 no. Para la parrilla te va a resultar mejor este corte. Ponelo primero del lado del hueso. Te va a quedar una manteca. Un provecho. ¿Me explican cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, descargas la app y te registrás. Antes de comprarla abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Ah, y no necesito hacer nada más. Lo que necesitas es cambiar el celu. Vení que buscamos uno en la Anónima online. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa. Y siempre te da resultado. El supermercado es la Anónima. Desde 1908, comprometidos con vos y con cada comunidad. Ahora estamos implementando el diámetro. El supermercado. El supermercado. El supermercado. El supermercado. Y le va mucho más y ya no vendía más Acá en San Martín La única casa que tenía en ese tiempo Es como emprendimiento Con el proyecto Alcance, planes de ahorro a tu medida Cada vez son más los argentinos Que alcanzan eso que tanto quieran Sumamos adjudicados en cada rincón del país Vos podés ser el próximo Alcanzá tu casa, tu auto, moto o lo que quieras Conocé más en alcanceplanes.com.ar Escribinos y un asesor se pondrá en contacto con vos Alcanzá lo que querés con Alcance Alcance, planes de ahorro a tu medida Las redes sociales están con nosotros Dale, súmate a nuestro programa Allí en la plataforma de Sosotas Programas en nuestro país Alejandro Klap, vicepresidente de la Asociación de Agentes de Viajes ¿Qué te ha parecido esta presentación? Fantástico, creo que merecíamos ya tener un nuevo logo, una nueva marca Que trascienda en el tiempo, que trascienda gestiones Si vos pensás que esta gestión le quedan dos años Y luego llega otro intendente o otro secretario de turismo Y nos cambia nuevamente el logo No es bueno para el destino El logo, la marca tiene que perdurar en el tiempo Y creo que esa es la idea de lo que se hizo aquí Participamos mucho desde Ensa Tour Y bueno, la marca surge O el logo surge desde mucho trabajo Tanto de, como se llama, diseñadores que se presentaron Mismos turistas que se hizo consulta sobre este tema Y bueno, terminó ganando este diseño ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ves esta temporada difícil 2021? Como hablábamos hace un ratito No va a ser tan difícil como la 2020 Esa es la parte buena Bueno, hoy nosotros tenemos muchas consultas Tenemos muchas reservas, por ejemplo, para agosto Y julio está bastante quieto por falta de nieve La verdad es que hoy ya si pones a buscar vuelos Estamos complicados, en alguna fecha ya no hay más vuelo Eso significa que la gente ya reservó Que se tomó el trabajo de reservar con mucha antelación Claro Creo que julio lo que está pasando es eso Falta nieve para que se active nuevamente julio Gracias, mi amor No, un placer Sí, estamos contentos justamente Porque es un trabajo que se hizo participativo Que esperamos que la gente se apropie de la marca Que se apropie de alguna manera Que la haga suya Para que pueda trascender gestiones Y podamos mantener una marca destino Que nos identifique a nivel global Que el consumidor y el turista Cuando piensa en San Martín de los Andes Sepa que el logo que acabamos de presentar Lo representa y nos distingue Si bien es cierto que cada gestión A lo mejor puede querer tener otra ¿Esto va a durar mucho tiempo? La idea está hecha de esa manera Justamente fue una creación participativa No fue una creación caprichosa o antojadiza Sino que lo hicimos en el conjunto de la sociedad Y con todas las cámaras Con todas las entidades participantes También del turismo en San Martín de los Andes Para que esta marca pueda perdurar Obviamente que se pueda actualizar Cuando sea el momento Pero no es viable Y no es recomendable estratégicamente Para cualquier marca Ya sea un destino turístico O un producto o un servicio Que esté cambiando su imagen También periódicamente Porque eso crea confusión En la mente del consumidor ¿Hay fe para esta temporada 2021? Hay fe Tenemos buenas expectativas Estamos emperanzados De tener una buena temporada Obviamente estamos esperando la nieve Pero justamente Esperamos que sea buena temporada Porque sabemos el trabajo Que genera el turismo en nuestra localidad Y en eso nos basamos Para que todos tengan la oportunidad Esta es la primer clase De tercero de Taekwondo Municipal Bien ¿Y cuántos grupos hay aquí? Son tres grupos tenemos Están divididos por edades Esto es hasta 12 años De 12 años a 16, 18 Los principiantes Y después tenemos los avanzados Que son los chicos Que vienen en el último turno Que ya venían de hace 5 años En el taller municipal Hace bastante entonces aquí En esta zona En Chacra 30 Hace 5 años Que estamos dando El taller municipal Sin interrumpir ¿Y en otros lugares? ¿De San Martín? Sí Estamos en la sede vecinal de Molinos Hace 12 años Y mañana arrancamos un lugar nuevo En el Espor Arenal Y en el Arenal Con mucha repercusión Más de 50 mensajes Tuve hoy para el lugar Así que esperemos Que sea un edificio ¿Las edades en las que pueden participar? Tengo de todas las edades Sí Tengo sin límite de edad Así que tenemos De todas las edades Bueno Vos estás desarrollando El Taekwondo En San Martín de los Andes Desde hace tiempo Sí Hace 12 años Que estoy En San Martín de los Andes Y ahora también En Junín de los Andes Y otras localidades Como Zapala Mariano Moreno Las Lajas Y se nos unió Todo lo que es Río Negro Regina y Chichina Bien Y ¿Tienen pensado este año Hacer alguna salida A algún lugar? ¿Algún torneo? ¿Algo? Sí Ahora en Agosto Tenemos el Neuquino En la ciudad del Chocón Y luego viene el regional El regional Patagonia Que es en Comodoro Rivadavia Calculo que en el mes de octubre Igual se están replanteando Las fechas Como recién Pudieron arrancar todo Se están volviendo A replantear las fechas Hoy es un año fuerte Tenemos mucha repercusión Con los alumnos A diferencia Del año pasado Que bueno Fue un poquito más bajo Pero la verdad Que apenas se abrieron Las actividades La gente se convocó Y fue un éxito ¿Cómo hacen Para comunicarse con ustedes? Tenemos el Instagram Aptapatagonia O si no se comunican Al Whatsapp Al 116 050 4587 Gracias Daniel A vos Víctor A vos ¿Por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día Y es fabuloso Por las pizzas Son las más ricas del mundo A mí me gusta La de cuatro quesos La empanada de ciervo Son impresionantes La atención del gusto Y son todos ocupados La verdad Haga su pedido Al teléfono 426 005 Los esperamos En Pizza Bar Villegas 987 Cali ¿Por qué? Tengo presa, así que ahorita el artista, con un vicio de canto. La chica es esta, y el chico se acabó. No hace falta, no hace falta. Abre la ciudad, se ve tu día a ti. A ti te despega tu día a ti. ¿Me alcanzas el arroz que nos llegó? ¿Por qué mejor no hacen fideos, que están en oferta? Y aparte al chiquito le gustan más. No, 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 no. Para la parrilla te va a resultar mejor este corte. Ponelo primero del lado del hueso. Te va a quedar una manteca. Con provecho. ¿Me explican cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, te descargas la app y te registrás. Antes de comprarla abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Ah, y no necesito hacer nada más. Lo que necesitas es cambiar el celu. Vení que buscamos uno en la Anónima online. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa. Y siempre te da el resultado. Supermercado de la Anónima. Desde 1908. Comprometidos con vos y con cada comunidad. En Señor Descanso, contamos con una línea de productos terapéuticos. Almohadón con respaldo para silla de ruedas. Únicamente en Señor Descanso, para que cuides con amor a los tuyos. Cuellos cervicales multiuso. Almohadón redondo anti-escara con gel frío-calor. Y la única almohada terapéutica cervical, te corrige los problemas posturales al momento de dormir. Señor Descanso, pensando en tu confort y una mejor calidad de vida. Cada día elaboramos para usted delicias de la Patagonia. Con los mejores productos y el mayor esmero. Facturas, bizcochitos saborizados, pastelitos y la más sabrosa repostería. Haga sus pedidos al 414-424 y visítenos en Mariano Moreno 881. Delicias de la Patagonia. Crux cervecería tiene nuevos dueños, pero las mismas cervezas de siempre. Crux para disfrutar riquísimas rabas, papas bravas y provenzal. Entraña al plato buen sándwich, bondiola y milanesas. Como siempre, cervezas La Cruz y tragos. En Avenida San Martín 1291. Búscalos en Facebook e Instagram. Crux cervecería. La Araucaria, piedras, numismáticas, gemas, artesanías. Belgrano 845, local 16. Antes se manifiesta en la calle nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos trabado nuestro aumento salarial. El aumento salarial acordado. Un aumento salarial que es un orgullo haberlo firmado porque es uno de los más altos de todo el país. Ateneo que firmó un aumento salarial, una pauta salarial del 53% para todo el año 2021. Y ahora nos encontramos en la situación en que los diputados de la legislatura del Neuquén, que ya se acordaron su dieta y ya se acordaron su salario para todo el 2021, se creen que nos van a tener agarrados lavando nuestro aumento salarial. Nosotros estamos en pie de lucha para poder garantizar el aumento del 53% que firmamos. Que lo paguen como lo tengan que pagar. Pero los acuerdos se firman para cumplir. Gracias. 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 La Araucaria. Piedras, numismática, gemas, artesanías. Belgrano 845, local 16. Alcanzá tu auto, casa, moto o lo que quieras. Con alcance. Planes de ahorro a tu medida. Felicitamos a los adjudicados del último mes. Julio Saldari de Montegüey, Córdoba. Adjudicó en la cuota 3 un monto de dinero en efectivo por más de un millón de pesos. Y no paga más. María Silvina Vega de Junín de los Andes, Neuquén. Adjudicó un Renault Quid en la cuota 3. Y es su segunda adjudicación con alcance. Mariela González de Villa María, Córdoba, se llevó 600 mil pesos en la cuota 4. Marcelo Luna, de la banda Santiago del Estero, adjudicó una onda 150 Titán en la cuota 15. Y hay muchísimos adjudicados más en cada rincón del país. Alcanzá lo que querés con alcance. Conocé más en alcanceplanes.com.ar Cada día elaboramos para usted delicias de la Patagonia. Con los mejores productos y el mayor esmero. Facturas, bizcochitos saborizados, pastelitos y la más sabrosa repostería. Haga sus pedidos al 414-424 y visítenos en Mariano Moreno 881. Delicias de la Patagonia. Crux Cervecería tiene nuevos dueños, pero las mismas cervezas de siempre. Las mismas cervezas de siempre. Crux para disfrutar riquísimas rabas, papas bravas y provenzal. Entraña el plato o en sándwich, bondiola y milanesas. Como siempre, cervezas La Cruz y tragos. En Avenida San Martín 1291. Búscalos en Facebook e Instagram. Crux Cervecería. A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. Por las pizzas, son las más ricas del mundo. A mí me gusta la de cuatro quesos. Las empanadas de ciervo son impresionantes. La atención del gusto y son todos los copados, la verdad. Haga su pedido al teléfono 426-005. Los esperamos en Pizza Bar. Villegas 987. Que miras, que es eso que miras. Que lo observas como si fuera que te mapeas. Descabo a otro mundo. Llega lo profundo. Me materializo. De la atención, vuelvo a la ilusión. Apenas duérmete a bailar sin dormir. Espíritu al teléfono. Espíritu al teléfono. Me corté a tu ser. Lo siento. Estoy perdiendo el tiempo. Estoy acostumbrado a que nos sigamos encontrando. Me escapa otro mundo. Suena en otro mundo. Me materializo. Apenas vuélvete a bailar sin dormir, respeta el reto, recopla tu cerebro. Apenas vuélvete a bailar sin dormir, respeta el reto, recopla tu cerebro. Apenas vuélvete a bailar sin dormir. Apenas vuélvete a bailar sin dormir, respeta el reto, recopla tu cerebro.